Todo en la vida de María está cronometrado. Desde preparar el desayuno a su hija y llevarla al colegio, hasta participar de reuniones virtuales de trabajo y sobre todo disfrutar de un buen café a las 16.30 en punto. Pero todo esto no funciona cuando tiene que cargar combustible y tiene que viajar 25 kilómetros de ida y 25 kilómetros de vuelta para cargar nafta. Y ahora, esos días, llega tarde al colegio, se retrasa en la reunión virtual en su trabajo y no puede tomar su café. Pero esto no sucedió. Porque en una estación de YPF, además de cargar combustible para llevar a su hija al colegio, puede reservar un turno en YPF Boxes, todo, mientras tiene la reunión virtual y toma su café a las 16.30. María valora el tiempo y sabe que en los pequeños momentos está el secreto de la felicidad.